Quisiera que me dijeras una llorada vez Te quiero, baby, te quiero Siempre te quiero con esta lengua extraña Que me ablanda la pierna Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que estás con quemadura que me lleva Que me has hablado maldito, ya lo sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un rechizo de gitana Seré las luces encantadas Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Envelándose de la iguana Hago un rechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente enamorado de mí Dispada ya está dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vendes tan caja? Y me da que siga Que te olvides también ¿Qué demonios piensas? Ya sé la rulita rusa Échale el valor De que te sirven las luces ¿Qué demonios piensas? ¿Qué demonios piensas? Ya sé la rulita rusa Eternamente bella Envelándose de la iguana Para un rechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente enamorado de mí Y por que siga siempre Ya sé la rulita rusa Envelándose de la iguana Y por qué siga siempre Y por qué siga siempre Y por qué siga siempre Por qué siga siempre Te amo Y por qué siga siempre Te salgo a buscar y no te puedo encontrar Y a tus amigas me han dicho por qué Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Qué poca madre, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regresame el retrato, se acabó Uau, 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 uau Lo siento, es tarde, comprendes que es el final Regresame el retrato, se acabó Uau, 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 uau Llegando a la fiesta, uau, 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 te veo besándote con otro Uau, 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 qué poca madre, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regresame el retrato, se acabó Wow, 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 es el final. Wow, 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 de nuestro amor. ¡Gracias! En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no quema el sol y al nacer no hay que morir. Y en la sombra muere ingenio sin saber de su magia consentida sin pedirle mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta el fin y luego que tendrá salido con el fuego del atardecer. ¡Gracias! 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 Yo te vi en un tren preocupada de más, quise ayudarte y ya no estabas más. Me co⅔ del vagón que ya empezaba a correr de entusiasmado como la primera vez. Y al fin te encontré, y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté no pensar, preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no sabía qué decir, me engañaba al hablar Alucinado, sin ninguna razón Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren, preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Intenté conversar, preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no sabía qué decir, me engañaba al hablar Alucinado, sin ninguna razón Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren Contra una pared dejé pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre te hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Oh, 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 oh Fuimos a una iglesia en madrugada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta Te diste media vuelta Diciendo Dios Aquí no estás Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Y me alejé de ti Y me alejé de ti Y te seguí los pasos No sé su realidad, pero por amor ayer, pero por amor ayer, pero desaparecer, desaparecer. No sé su realidad, pero por amor ayer, pero por amor ayer, pero desaparecer, desaparecer. No sé su realidad, pero por amor ayer, pero por amor ayer, pero por amor ayer, pero por amor ayer, pero desaparecer, desaparecer. No sé su realidad. No sé su realidad, pero por amor ayer, 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 pero menos. Dejaste días muertas vendidas al pasar, nunca te he esperado tanto. A un minuto de ti, voy detrás de ti, a un minuto de ti, te seguiré. El viento se ha calzado, sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo, bebo el agua que viene y conmigo estoy, estancado en tu reflejo. Solamente de ti, gota a gota, solamente de ti, veneno y sed. Llegaré solo hasta alumbrar. Na, 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 ¿qué puedo perder? Me atreveré, cuento un paso más. Na, 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 no soy como tú. A un minuto de ti, voy detrás de ti, a un minuto de ti, te seguiré. Voy a arder, braseo en espiral. Na, 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 me vuelvo a repetir. Y saltaré, planeo en derredor. Na, 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 no soy como tú. Hoy llegaré solo hasta alumbrar. Na, 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 ¿qué puedo perder? Me atreveré, cuento un paso más. Na, 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 no soy como tú. Eres como una mariposa. Vuelas y te posas más de boca en boca. Fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera. Trapa que no mata pero no libera. Vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionero. Mariposa traicionero. Todo se lo lleva el viento. Mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor. Ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Nunca jamás junto a ti. Vuela, amor. Vuela, dolor. Y no regreses a un lado. Ya vete de flor en flor, seduciendo a los pístilos. Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Ay, mujer, cómo haces daño. Pasan los minutos cual si fuera. Ay, mujer, cómo haces daño. Mira, estos celos me están matando. Ay, mujer, qué fácil eres. Abre tus alitas muslos de colores. Donde se posan tus amores. Mariposa traicionero. Todo se lo lleva el viento. Mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Nunca jamás junto a ti. Duela, amor. Duela, dolor. Que tenga suerte en tu vida. Ay, 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 dolor. Yo te lloré todo donde río. Ay, 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 amor. Tú te me vas a volver. Ay, 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 ay. Manny, Manny, Manny. Parece que esta vaina calentó. Tu cuerpo y mi cuerpo lo saben. Mi pecho siente tu respiración. Y los latidos son iguales. Se te nota. Se te nota. Que todas tus neuronas se alborotan. Si pateo no hay quien pare esta pelota. Suda las ventanas gota a gota. Se te nota. Paso a paso bajo el escalón. Donde no te pega el sol. Poco a poco paso el Ecuador. Y yo quiero besarte. Ahí. Donde nace la quebrada. Ahí. En esta tierra sagrada. Ahí. Y cuando se acaben los besos. Pa'l centro y pa' dentro. Ahí. En esta playa mojada. Ahí. Tanto que me la soñaba. Ahí. Y cuando quieras que lleguemos. Pa'l centro y pa' dentro. 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 Lo que sea. Por recorrer esos caminos nuevos. Yo hago lo que sea. Lo que sea. Si tu quieres que yo mueva la cabeza. Yo la muevo. La muevo. La muevo. Si tu quieres que yo mueva la cabeza. Yo la muevo. La muevo. La muevo. Si tu quieres que yo mueva la cabeza. Yo la muevo. La muevo. La muevo. Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo, la muevo, la muevo Ahí, donde nace la quebrada, ahí, en esta tierra sagrada Ahí, y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' adentro Ahí, en esta playa mojada, ahí, tanto que me la soñaba Ahí, y cuando quieras que lleguemos, pa'l centro y pa' adentro Pa'l centro y pa' adentro, pa'l centro y pa' adentro, pa'l centro y pa' adentro Paso, paso, bajo el escalón, donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador, y yo quiero besarte Ahí, donde nace la quebrada, ahí, en esta tierra sagrada Ahí, y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' adentro Ahí, en esta playa mojada, ahí, tanto que me la soñaba Ahí, y cuando quieras que lleguemos, pa'l centro y pa' adentro Ah, Dani Fernández, ah, Dani Fernández Juanes, Sebas Boccian, Juan Severé Dímelo Kito, Sunshine, dímelo Alta, el grupo B Ah, pa'l centro y pa' adentro Ah, pa'l centro y pa' adentro Ah, my version Ok En algún lugar De un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra Mueren genios Sin saber De su magia Concedida Sin pedirlo Mucho tiempo Antes de nacer No hay camino Que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego El atardecer Arde la hierba Música Música En algún lugar De un gran país Un lugar donde no queme el sol Y al nacer Y al nacer no haya que morir Un silbido Cruza el pueblo Y se ve Y se ve Un jinete Que se marcha Con el viento Mientras grita Que no va a volver Y la tierra aquí Y hace otro color El polvo El polvo no te deja ver Los hombres ya no Saben si lo son Pero no quieren creer Las madres que ya No saben llorar Ven a sus hijos partir La tristeza aquí No tiene lugar Cuando los viste vivir Nananananana 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 Estoy orando en mi habitación Todo se nubla a mi alededor Ya se fue con un niño pijo Tiene un fof y está blanco Y una silla amarillo Por el parque les vio pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar la encuello De polvo pica pica supremo amor Devuélveme a mi chica Poderes no serás entre polvos pica pica Supre mi amor Devuélveme a mi chica Poderes no serás entre polvos pica pica Me quema de su reza Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Supre, mamón Devuélveme a mi chica Te reincorcerás entre polvos, vida, vida Supre, mamón Devuélveme a mi chica Te reincorcerás entre polvos, vida, vida Supre, mamón Devuélveme a mi chica Te reincorcerás entre polvos, vida, vida Supre, mamón Devuélveme a mi chica Te reincorcerás entre polvos, vida, vida Ingrata Ingrata Que no me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Ya no te creo nada Que no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor Y no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora Por eso ahora Yo sé que diste Porque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora Que estoy tan triste No quiero que nadie Me vea sufrir Ay, 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 ingrata Ingrata No me digas que me quieres Si desprecias mis palabras Y besos Los que algunas veces hicieron que soñaras Ingrata No te olvides que si quiero Pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata Aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días De las noches tan oscuras Tú jamás podrás borrarte Y no me digas que me quieres Que me adoras Que me extrañas Que ya no te creo nada Por eso ahora Yo sé que diste Porque te acuerdas De mi cariño Y no me importa Si lloro un poquito Porque ese poquito Será por tu amor No vengas para pedirme Que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme Que quieres estar lejos Y de mí Te pido y te lo regreses Si no es para darme Un poquito de amor Te pido y te lo suplico Por el cariño Que un día no has unido Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas Que si ni te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Y desprecian mis palabras Y mil besos Pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera Lastimarte Y humillarte Ingrata Aunque quieras tú Dejarme Los recuerdos De sus días De las noches tan oscuras Y jamás Podrán borrarte Por eso ahora Tendré que obsequiarte Un par de balazos Un par que te duela Y aunque estoy triste Por ya no tenerte Voy a estar contigo En tu funeral Que cae la noche Amanece en París En el día En que todo ocurrió Como un sueño De loco sin fin La fortuna Se ha reído de ti Ajá Sorprendido Espiando El lobo Escafa Audeando Esbordido Por el mago Decían La luna Llena Sobre París Ha transformado El hombre Adeliz Rueda Por los bares De bulevar Se ha alojado En un sucio Están Mientras Mientras está Cenando Junto a él Se ha sentado Una joven Con la quiera Contemplar La luna Llena Sobre París Algunos Algunos francos Cobre a tenis Aún Lobo En París Aún Su nombre Es tenis Hoy te esperaré Hoy te esperaré En la esquina iluminado De mi calle Overé No puedo comprender Que nunca confesaré Que nunca confesará su amor Aquella noche eterna Dame igual Hoy te esperaré Hoy te esperaré Este ruido de Martín De hueso que soy Existe un gran favor O nadie Un dado paso Por ti Era una luz Encerrada Encuñado De tal Y esto solo Esta vez Me es casualidad Morir por ti Sería un lento Y bello final Y no regresarás A mi corazón Morir por ti Sería una Y un plazo final Hoy te esperaré Oh, dime Dime ¿Quién soy? ¿Quién soy? En el oscuro No soporta Señor Mi suerte A ti Pude cambiar Pero Extraño Te exija De nuevo Tu amor Hoy te esperaré Oh, dime Dime ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y no puedo Comprender Que nunca Confesaré Su error Aquella noche Oferna Era Y esto solo Esta vez No es casualidad Morir por ti Sería un lento Y bello final Y no regresarás A mi corazón A mi corazón No, no Morir por ti Sería un lento Y de su final Esta luz Nunca se apagará Esta luz Nunca se apagará No, 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 no Esta luz Nunca se apagará Y esta luz Nunca se apagará No, 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 no Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas dunas, das que te he llorado Ya no es sol, no es desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, a tu casa yo fui No te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Tú, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Más ya no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol El sol El sol El sol ¡Ay, ay, 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 tratando el sol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? ¡Incantaría! Lo noto, sé que nos pasa algo Aunque selles tus labios El mal rollito entre los dos lo noto Tú siempre estás cansada Y nunca dices nada Yo sé que no estoy loco Y lo noto Me está matando poco a poco Y lo noto, lo noto Me lo dicen tus ojos Esos besos tan flojos Que dejan un sabor amargo y roto Y aunque tú me lo niegues No queda más que nieve Donde hubo calor y yo lo noto Puedo ser un cabrón Puedo ser un cabrón pero no un tonto Hoy lo noto Noto que mi corazón No sé, no va Que las miradas se caen Y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque Ya se va acabando el aire Entre nosotros Y lo noto Lo noto Noto que me esquivas Que evitas mis caricias Que pones mal la cara Si te toco Y yo que estoy perdido No puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Me estoy hundiendo poco a poco Todo se va a la mierda Entre nosotros Y lo noto Noto que mi corazón No sé, no va Que las miradas se caen Y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque Ya se va acabando el aire Entre nosotros Y lo noto No sé, no va No sé, no va Gracias por ver el video. 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 Amor Te desnudas, de tus pechos, que me parta un rayo, que me entierre el olvido, mi amor, pero no puedo más compartir tus labios, compartir tus besos, labios, labios compartidos. Te amo Te amo con toda mi fe sin medida, Te amo con toda mi fe sin medida, te amo con toda mi fe sin medida, Música Es mi situación, una desolación, son como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no voy a terminar, ya nadie hace daño. Y sal aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, y te amaré por siempre, aunque la noche tienes en la cama, y yo te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré. Y yo te amaré. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Y estoy aquí, borracho y loco, que mi corazón y mi papá siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, aunque no te quedes en la cama. Y estoy aquí, borracho y loco, que mi corazón y mi papá siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, aunque no te quedes en la cama. De los grandes se van a trazar. Odia Django 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Audio Jungle